Y hoy si subimos, subimos, el ritmo cardíaco, alto, una muy buena, hasta 150, 160, 170, creo que alcanzaremos, venga, si es que empezamos pues, ya comenzamos el ritmo, marcamos y hay que ponerle carga, si queremos aumentar masa muscular hay que incrementar la carga de un 80 a un 70%.